www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ella crió conmigo, yo, para mí ella no era nieta, sino era hija, el único. ¿Cuántos años vio usted con ella? ¿Por qué tiempo estuvo con ella usted? Ella estaba, ella se quedó en la escuela, en el jardín, y de aquí ella se fue de 13 años. Sí, de 13 años se fue ella de aquí. Ella se quedó conmigo y yo le crié, ella quedó, no digo, en el jardín. El jardín, entonces acabó la escuela y se fue para allá, se fue de 13 años. Nada más, señorita. Para mí se me acabó todo lo que dijo. Ella era para mí todo, no digo, ella estaba buen tiempo, pues conmigo, diremos. Sí, señorita, esas palabras, de ahí no puedo hablar nada. Ha de ser unos tres meses, por ahí, no, no, no me acuerdo el mes, sí. Ella me dijo, mami, te tranquila, nosotros ya nos vamos por ahí algún tiempo, el único. Sí, de ahí no, no, no. De ahí ya no me ha llamado, no digo, unos tres meses, ha de ser usera masito, no, no, no estoy bien. ¿Cómo era ella? Ella era bien buena, no digo, como, sé que desde que ya yo me, ella era ya pequeñita, vivieron conmigo mismo, ella era como ser una hija para mí. Ella como vivía ella conmigo y ella me veía a mí y yo a ellos, así como ahorita también tengo esos dos sitios que viven conmigo. Tres diremos con el hermanito, el hermanito también está aquí. Sí, estamos bien apenados, nos duele mucho. Yo, además, son años que mi sobrina se fue, fue pequeñita y no sabíamos esta noticia y nos dieron, pues, la verdad, nos duele muchísimo, en especial mi mami está sufriendo mucho. Igualmente no conocí al esposo, pero nos duele mucho que él esté, que está malito allá. Ojalá Dios quiera que nos ayuden porque mi hermano está solo allá, mi cuñada de la misma manera, están todos solos allá. Solamente vamos a pasar una misa mañana porque los papás han dicho que no, no le pueden. Además, los papás están allá y cuesta mucho para traer, y verdad, somos de escasos recursos y no estamos para traer. Y también eso nos fue de la noche a la mañana. No sabíamos, no estamos, la verdad, nos duele muchísimo a toda la familia, en especial nosotros, porque nosotros la criamos, en especial a mi mamá, sufre mucho. ¡Gracias!